de la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana y muchos otros cargos más ha ocupado Andrés Navarro. Les damos la bienvenida Andrés a la entrevista central y agradecemos esta conversación con nosotros en el día de hoy. Buen día. Buenos días, es un gusto para mí estar en El Despertador contigo Rosa y con el doctor Nieves. Gracias por esta oportunidad. Gracias a usted. Gracias arquitecto Navarro por compartir con nosotros acá en El Despertador. Bueno, el panorama político a estos días iniciales del nuevo gobierno, el Congreso del Partido de la Liberación Dominicana, parece que se suspendió a la fecha. ¿Cómo marcha todo esto? Realmente tenemos una programación prevista. El comité político tendrá una reunión próximamente el domingo 6 de este mes y tenemos fechas ya establecidas que deberán ser ratificadas para el inicio del noveno congreso. Será un congreso orgánico, un congreso ordinario que procura hacer una reforma estatutaria y también seleccionar las autoridades del partido que agotarán el próximo cuatrenio conforme a la ley de partidos. Así es que el PLD ahora está llegando ya a una etapa de reflexión, análisis para fines de fortalecimiento de nuestra organización. Andrés, ¿cuáles medidas se están tomando al interno de su partido con relación a algunos legisladores que han abandonado la bancada morada para pasar a la fuerza del pueblo para evitar que estos casos sigan repitiéndose? Bueno, Rosa, sabes que la pertenencia a un partido debe ser fundamentalmente voluntaria. Entonces, sabemos que algunos excompañeros pues tomaron la decisión de irse a otra organización política. El problema nuestro no es que puedan marcharse ellos y de repente algunos más, sino el que ese hecho se intente usar para desconocer el posicionamiento del PLD como resultado de las pasadas elecciones en su condición de segunda mayoría en ambas, en ambos cuerpos legislativos. Específicamente el debate, digamos, más tenso está en el caso del Senado de la República que hay un intento por otras fuerzas de desconocer la condición de segunda mayoría del PLD y por eso es que ha generado este nivel de tensión. pero estamos conscientes de que en todos los partidos no solamente el PLD está sujeto a que en determinado momento personas incluso que ganaron candidaturas con la marca de ese partido pues se vayan a otra organización e intenten entonces seguir ejerciendo o sigan ejerciendo las funciones que ganaron a través de la organización de origen. Ese tema de la segunda mayoría parece que es una discusión que se va a complicar en Navarro porque la fuerza del pueblo está diciendo atribuyéndose y sostiene de forma firme que son la segunda mayoría y que supuría ir a una sede de corte o judicial ¿qué cree que pasará? No, no el PLD agotará todos los mecanismos legales para defender el derecho que bien ganó en las pasadas elecciones por esa razón hoy la República Dominicana pues tiene un estado social y democrático de derecho con instituciones que permiten dirimir conflictos de esta naturaleza lo que sí les comparto a ustedes que la organización que monta su estrategia de crecimiento y desarrollo sobre la base de cómo es estar digamos promocionando el transfugismo es una organización que está sembrando su fin ¿por qué? porque se genera una cultura en esa organización de que usted puede hacer lo que le dé la gana utilizando cargos que ganó con la legitimidad de otra organización y para sacar beneficios particulares y beneficios también organizativos pero ya surgir de esa manera ya te genera lo que podemos llamar un mal de origen que tarde o temprano lo vas a pagar por eso que el PLD aquí lo que está centrado no es quién se va a quién se fue o qué se llevó lo que está centrado es en defender el derecho legítimo que tiene de ser considerado segunda mayoría en ambos cuerpos legislativos pero ustedes sospechaban de que esto iba a ocurrir en algún momento de hecho le nombraron los aguacates el presidente Danilo Medina en una de sus intervenciones públicas dio ultimátum a aquellos candidatos en ese entonces de que utilizaran al partido morado como trampolín para poder alzarse con sus bancadas y que posteriormente pudieran abandonar el partido ustedes tenían las sospechas se hablaba de ese tema al interno del partido de la liberación dominicana o fueron engañados no no Rosa recuerda que el PLD llega a las elecciones de este año saliendo de una situación de desprendimiento de un sector de nuestra organización y un hecho como ese genera también suficacia genera preocupaciones en un porcentaje de militancia que de alguna manera no sentó claramente su posicionamiento dentro del partido de todas maneras la organización institucionalmente respetó el derecho que tenían aquellos dirigentes que aunque podía entenderse que simpatizaban con el grupo que se fue se mantuvieron en el partido en aras de ganar las candidaturas el rol que jugó el PLD fue el correcto institucionalmente fue un riesgo sin duda que sí porque había un antecedente que te podía generar dudas sobre determinadas personas pero se les respetó el derecho de competir a nombre del PLD algunos pues cometieron el desatino de traicionar al partido por el cual se sometieron a elecciones incluso lo vergonzoso es que se han hecho ahora la víctima de los hechos y han justificado en una serie de inventos de daño su salida del PLD ahora hay muchos otros que fueron leales que fueron honestos y que se mantuvieron en el partido bueno Rubén Maldonado diputado por la fuerza del pueblo ex compañero suyo dijo aquí en el despertador que hay alta posibilidad de que ustedes se queden sin representación en el senado bueno claro porque la búsqueda de justificar su acción es tratando de manchar a todos los demás de crear especie de una bruma donde todos son iguales pero el PLD tiene ahora unos congresistas bien sólidos que se van a mantener que son personas que están en el PLD por convicción no por intereses particular Navarro ¿no piensa usted que tuvieron y ahora pudiera ser hasta una especie de mea culpa para ustedes tuvieron una mayoría tan amplia y la posibilidad de hacer una ley donde el transfugismo quedara sancionado y el que se fuera no se llevara el cargo ustedes pudieron haber hecho una ley con eso como casi todos los países tienen pero no lo hicieron así porque ustedes no quisieron y hoy están pagando la consecuencia de ello bueno y el PLD se ha beneficiado del transfugismo si pero recuerden ustedes que el debate en la ley electoral y en la ley de partido en el marco de la dinámica que tenía el PLD estuvo más centrado fundamentalmente centrado en las posibilidades de hacer primarias abiertas en procura de generar mayores mecanismos democráticos al interior del partido recuerden que la tensión fue tan grande que hubo ya detonó per se o se expresó en esa tensión una crisis que venía generándose de años atrás entonces ciertamente la ley tenía tantas aristas que debieron ser bien bien formuladas para reducir la posibilidad o para eliminar la posibilidad del transfugismo cosa que definitivamente no se logró hoy tenemos un marco jurídico desde la constitución hasta las mismas leyes electorales bastante confuso que se presta a interpretaciones y que recuerden no tanto el transfugismo es un atentado contra el sistema de partidos como lo es el hecho de que los tribunales los organismos de control en materia electoral se prestaron en aprobar en entender que las primarias de un partido no son vinculantes al proceso electoral para el cual se hace o sea el hecho bochornoso y peligrosísimo para el sistema de partidos de que usted compita en una primaria de su partido y usted pierda y después se pueda dar el lujo de en el mismo proceso electoral ser reconocido como candidato de otra organización es el principal atentado para el sistema de partidos porque que va a pasar en el 2024 para el 2024 si esto se mantiene así en la primaria de los partidos no solamente del PLD va a haber mucha gente preparada que si pierde se va inmediatamente de la organización y va a haber organizaciones esperándolo para recibir entonces este marco jurídico que nos dimos y que ciertamente nosotros tenemos una gran responsabilidad tiene que ser revisado para blindar adecuadamente el sistema de partidos bueno y con respecto a este tema de la ley en el Congreso sobre el Instituto Nacional de Agua Potable la posición de ustedes ya se conoce la adecuación de la ley para el funcionario que el gobierno postulaba el presidente para ese cargo ustedes han reaccionado casi de manera airada al respecto como mucha gente bueno es que Nieves es bochornoso que no no ha pasado prácticamente lo que ha pasado 15 días de este actual gobierno y se pueda generar una un comportamiento de esta naturaleza yo realmente les digo no recuerdo un hecho como este por lo menos en las últimas décadas para nombrar a un funcionario justificar el nombramiento de un funcionario en una institución se cambie la ley de la institución se puede justificar de mil maneras que la ley es muy obsoleta y que hay que adecuarla se puede justificar que realmente lo fundamental es tener buenos gerentes con los que yo estoy de acuerdo en las instituciones más que especialistas cuando la van a administrar con eso estoy totalmente de acuerdo pero el bochornoso frente a la sociedad dominicana es que para una persona específicamente se esté transformando la ley ¿por qué? porque si se hubiese nombrado o se intentara nombrar en esa institución a un ingeniero competente y con él se haga la transformación de la ley entonces uno puede decir es un hecho legítimo no puede pero este caso realmente es muy preocupante que se pueda crear como un antecedente claro está en el PLD se ha asumido una posición de una una hacer una oposición constructiva y también de darle un plazo a este gobierno para que tome las medidas que entienda nuestro centro de atención rosa y nieve es ahora la transformación el fortalecimiento de nuestra organización en estos próximos meses que quedan del año bueno la cantidad de irregularidades que ha denunciado el gobierno de Luis Abinader sobre la administración pasada ¿qué opinión le merecen? se habla de que en el plan social de la presidencia se llevaron los discoduros de que en Promese Cal tampoco dejaron las claves para acceder al sistema y se estaba trabajando de manera manual de compras y contrataciones turbias y una estela de denuncias de irregularidades que se han dado en estos 17 días hoy del partido revolucionario con 8 nóminas y otra con 4 ¿y cómo fue eso Navarra? Mira yo les digo a ustedes todo lo que está pasando en estos 15 días muestra algo muy negativo en los próximos 4 años aquí hay un grupo después que se generó la expectativa por el perfil una expectativa positiva por el perfil de la mayoría de los nombrados en las instituciones con este tipo de actitud de llegar a una institución y al cabo de 2 o 3 días usted salir con ruedas de prensa a denunciar cosas lo que muestra es más el intento de hacer un espectáculo que de hacer una buena gestión hay una condición fundamental para usted hacer una gestión seria eficiente y transparente que es primero conocer a profundidad la institución que ha sido puesta en sus manos eso no se hace en una o dos semanas el que conoce el estado sabe que para usted tener los pies sobre la tierra para poder hacer expedientes de corrupción de corrupción o de irregularidades de lo que usted quiera usted debe darse su tiempo para que no cometa errores a menos que su intención sea dañar simple y llanamente tratar de legitimarse en el cargo haciéndose el gracioso y creando un espectáculo y lo que hemos visto en prácticamente todas estas denuncias es el intento de un espectáculo usted si está en serio en la institución entonces usted se toma su tiempo un mes dos meses a investigar todos los cabos para que primero no para hacer denuncias porque ese no es el objetivo de un funcionario público es para usted saber qué va a hacer con esa institución ante un pueblo que esté esperando que usted le dé respuesta y en ese contexto las irregularidades que usted puede encontrar documentarla debidamente para tramitarla por los organismos correspondientes entonces incluso que hayan puesto al presidente a Binader a ser vocero de estas cosas habla muy mal primero de esos funcionarios pero también es preocupante que él se preste a eso él debió enviar a esos funcionarios cuando le llevan esas supuestas informaciones a profundizar pero también a preparar su trabajo en la institución hemos visto en América Latina gobiernos que se han dedicado simple y llanamente a hacer espectáculos le han pasado el tiempo y no han hecho nada por su pueblo entonces tenemos esa gran preocupación esperemos que esto sean cosas aisladas y que realmente este gobierno planifique adecuadamente lo que va a ser en medio de una situación tan difícil que estamos viviendo bueno y con respecto a los casos de corrupción que la procuraduría ha mudado de la fiscalía del distrito a la sede o cabeza del ministerio público ¿cómo ustedes evalúan eso? bueno en términos particulares Nieves entendemos que la procuradora actual Miriam Germán está en sus competencias de determinar que determinados casos vayan o regresen a la sede central del ministerio público nada de eso nos genera a nosotros preocupación muy por el contrario lo que entendemos es que ella está ejerciendo sus competencias fíjense que en el caso de Miriam Germán no se ha prestado a hacer espectáculos ni nada ella la hemos visto muy centrada en su trabajo en conocer todo lo que hay en tomar medidas funcionales y esta es una medida funcional en el marco de la competencia del ministerio público específicamente de la procuraduría entonces tenemos en lo particular yo Andrés Navarro conozco a Miriam Germán desde hace alrededor de 30 años cuando yo era estudiante universitario y valoro en ella el carácter primero profesional ético la idoneidad en las tomas de decisiones y por eso mi expectativa con ella es que va a actuar primero en el marco de la ley y segundo en procuras realmente de justicia no de dañar a nadie en particular simple y llanamente por campaña o por hacerse graciosa con gente o sectores que quieren ver a alguna persona en particular dañada de manera que hasta el momento es mi expectativa y la manera en que se ha estado manejando corresponde a lo que yo conozco de Miriam Germán Andrés Navarro la transición en el PLD parece es inminente va a haber una nueva generación a la cabeza del partido de la liberación dominicana está obligado a hacerlo hay gente que va a salir del redondel político surgirá nueva figura o figuras más jóvenes en este esconteser del PLD en este momento eso como ustedes lo visualizan habrá un cambio real de dirección en el partido de la liberación dominicana bueno Nieves lo que va a pasar en el partido de la liberación dominicana y es mi expectativa es un proceso de transformación digamos etápico no es saludable en ninguna organización a menos que haya entrado en una crisis total que no es el caso del PLD que haya cambios radicales recuerda que en la misma historia de la humanidad pero también de las organizaciones los cambios radicales muchas veces lo que te generan es reacciones de igual o mayor magnitud en sentido opuesto y te retrotrae a condiciones peores en el caso del PLD nosotros tenemos la madurez suficiente organizacional para hacer una transformación progresiva como la definió el profesor Juan Bosch en el momento en que fue construyendo el cuerpo doctrinario las organizaciones políticas son especie de sujetos vivos que nacen se desarrollan pero también que deben transformarse para no morir ese es el gran llamado que tiene el PLD ahora así es que mi expectativa es que nuevas generaciones vayan ascendiendo y asumiendo posiciones de relevancia en la conducción del partido con nuevas ideas pero también que generaciones que ya tienen una experiencia bastante acuñada en el PLD puedan hacer sus aportes aquí tenemos que hacer una combinación inteligente de lo que más convenga al partido de cara a la sociedad dominicana en esta transformación Andrés en los encuentros que va a iniciar mañana el presidente Luis Abinader con algunos líderes de otros partidos políticos está Leonel Fernández por la fuerza del pueblo por Alianza País Guillermo Moreno pero por el PLD está Temisto Cles Montaz ¿por qué no se reúne el presidente Luis Abinader con el expresidente Danilo Medina mañana? Bueno lo que se está haciendo es una acción que me parece correcta de parte del presidente Abinader de apelar a las instituciones en el caso del PLD el presidente actual del PLD este ministro Cles Montaz con él que corresponde el diálogo fíjate que lo está haciendo con los presidentes institucionales de cada denominación política así es que nuestro el presidente Danilo Medina que es el líder del partido está llamado a digamos esperar la conversación que haya con el presidente Temisto Cles Montaz de nuestra organización entiendo que es un paso correcto que se esté dando y genera también expectativa positiva del diálogo que se pueda mantener desde la oposición con el Estado en particular con la presidencia de la República Andrés usted como ex ministro de relaciones exteriores ¿cómo califica que en esa institución la pasada administración haya dejado 2.887 empleados en cuatro nóminas distintas que nos cuestan a nosotros 327 millones de pesos donde un chofer llega de vengar hasta 90 mil y también los nombramientos a la carrera diplomática que se hicieron de último minuto en la administración de Miguel Vargas Mardonado y por supuesto el gobierno de Danilo Medina faltando 48 horas para terminarse la gestión Bueno Rosa en particular no conozco los detalles ni los documentos que dan cuenta de una situación como esa lo que sí hay que las autoridades actuales han dicho que van a revisar las medidas una medida porque se haya tomado dos días antes del cambio de gobierno no necesariamente es negativa el gobierno está en su competencia hasta el momento del cambio de mando lo que debemos esperar es que no hagan un espectáculo que lo que vayan a cuestionar esté debidamente documentado y en el contexto de las instituciones así es que prefiero esperar antes de hacer cualquier juicio de valor la demostración de estos de estas supuestas irregularidades en el ámbito institucional bueno Navarro ha sido muy fructífero conversar con usted en esta mañana ¿verdad Rosa? sí y quisiera saber su opinión también con relación usted como ex ministro de educación de este año escolar virtual el anuncio que ha hecho el gobierno de Luis Abinader de entregar computadoras notebook laptops a los profesores y estudiantes de hablar con las empresas de internet porque aquí hay lugar no donde no llegue internet sino no llega ni siquiera la energía eléctrica entonces su valoración con este plan de educación mira Rosa y Nieves en el caso del plan que se ha presentado que más que un plan es un programa de actuación los planes son más complejos ameritan de estudios más profundos lo que yo le sugeriría a las autoridades de educación es que antes de estar dando fecha analicen bien las medidas a tomar en el sistema educativo dominicano posiblemente es uno de los sectores más complejos para ser administrado y por su magnitud tiene un desenvolvimiento unos ritmos que relativamente son más lentos que en otros sectores que puede ser a lo mejor por la dimensión de la naturaleza más ágil en el caso de lo que se ha planteado primero deben reconocer ellos que hablar de tecnología hoy implica hacer referencia al gobierno del presidente Danilo Medina no solamente en el campo de la educación en cualquier campo de la vida nacional realmente el gobierno que rompió las banderas y que inició el proceso de digitalización del estado dominicano que ha sido el gobierno del presidente Danilo Medina ahora bien en el caso concreto del año escolar próximo me parece correcto que se esté planteando utilizar múltiples mecanismos tecnologías recursos educativos esto debe ser adecuadamente planificado y montado ¿por qué razón? porque tú puedes poner una serie de recursos a funcionar pero hay un aspecto sustantivo que son las estrategias pedagógicas las acciones didácticas que ameritan de un manejo bien adecuado y de un entrenamiento de magisterio hay que también tomar muy en cuenta que si es cierto que la educación a distancia es una opción muy válida en la que yo apuesto también debe diseñarse por los grupos o etarios dentro del sistema educativo en este caso por los ciclos y por los niveles no es lo mismo dar educación a distancia a través de la tecnología de la comunicación de la información la televisión a la radio para los estudiantes de primaria que para los estudiantes de primaria y yo espero que ellos estén tomando muy en cuenta eso Andrés pero que usted hubiese hecho de ser usted el ministro de educación el partido suyo el gobierno pasado había anunciado para el 24 de agosto presencia y virtualidad una combinación semipresencial usted hubiese sugerido eso hubiese ejecutado eso y también lo que han denunciado de que no le dejaron absolutamente nada listo para el inicio de este año escolar bueno ahí volvemos de nuevo Rosa a lo mismo el intento de hacer un espectáculo denostando la gestión anterior para poder justificar múltiples deficiencias o errores que se puedan cometer en el futuro eso eso no es sensato el que se presta a hacer esto realmente no merece la confianza deben centrarse ahora tienen el poder tienen la capacidad de tomar decisiones más que tal que deben estar centrados con lo que ha dejado el gobierno del presidente Danilo Medina actuar en base a esta realidad yo realmente necesitaría tener más información de lo que hoy actualmente es el sistema educativo para poder hacer un planteamiento que sea sólido que sea serio pero si lo que me preocupa es que se estén poniendo fechas para conocer bien el sistema nada más imagínense ustedes que los procedimientos de compra y contrataciones en el estado dominicano hoy en día tienen unos tiempos que no pueden ser violados y si usted como funcionario programa una serie de actividades sin tomar en cuenta esos tiempos usted está abocado a violar la ley o entonces a fallar frente a la expectativa que ha creado en la población y les digo algo no descartaría en base a la experiencia que tuve como ministro de educación que guardando todas las medidas de las autoridades del sistema sanitario el año escolar deba ser semipresencial porque les digo no lo descarto porque pensar en educación a distancia sin una tutoría así sea un día a la semana presencial en un contexto donde la mayoría de los padres de los estudiantes no están en condiciones o no tienen el tiempo de ofrecer esa tutoría sería prácticamente como hablar en el desierto bueno Navarro muchísimas gracias gracias por acompañarnos y siempre por su disposición a conversar con nosotros aquí en el despertador muy agradecido gracias 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 Gracias.